Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero saludar en primer lugar al presidente de la Asunta, querido presidente, querido Alberto. Querida ministra, también me congratulo con tu presencia y la de todo tu equipo. Quiero también saludar, por supuesto, al alcalde de la ciudad de Orense, al presidente de la Diputación de Orense, a los consejeros, a la alcaldesa de Lugo y al presidente de la Diputación de Lugo, al alcalde de Puebla de Sanabria, a todas las autoridades de Castilla y León, de Madrid y de Galicia que han venido aquí. La verdad es que es un tramo que ha implicado a varios gobiernos de España y creo que es importante agradecer la presencia de Ana Pastor, ministra de Fomento, que tuvo una importante labor cuando era ministra en el Gobierno de Mariano Rajoy. Y, desde luego, también insistir en que esta primera visita en AVE nos produce una gran satisfacción, una conexión que vertebra Castilla y León, que vertebra Galicia, que vertebra Madrid, por tanto, vertebra España y que abre oportunidades para todas las personas de nuestros territorios. Esta es una oportunidad para facilitar el desarrollo, para generar actividad económica, competitividad, empleo… Son muchas las cuestiones. La conexión del AVE con Galicia es un paso más para paliar el déficit de infraestructuras del noroeste de España. Es verdad que es un avance muy importante, es un paso de gigante, pero todavía quedan cosas por hacer. Tenemos puestas desde Castilla y León las esperanzas en los fondos europeos. Esperamos una inversión potente. Ministra, hay que aprovechar ahora la oportunidad. Consideramos que es el momento de impulsar el corredor atlántico-noroeste con los fondos europeos. El futuro económico de Galicia, de Asturias y de Castilla y León va de la mano del desarrollo de este ramal noroeste del eje atlántico. Por eso te pido, como te he dicho antes en el viaje, que nos reúnas, que nos informes de vuestros planes, también que nos escuchéis, que contéis con nosotros. Creo que son muchos los cientos, los miles de millones de euros que están en los presupuestos generales del Estado sin territorializar y que, desde luego, es el momento para ponerle el nombre al noroeste, a Castilla y León, a Asturias y a Galicia. Hay mimbres para un buen cesto. Necesitamos del impulso político del Gobierno de España. Creo que es el momento adecuado para dar el impulso decisivo al corredor atlántico-noroeste y por eso necesitamos que el Gobierno de España mire a todo el territorio de la misma manera. Queremos que haya un impulso simétrico en nuestra nación. Vemos el avance del corredor, del Mediterráneo. Nos alegramos, pero también queremos alegrarnos de la misma manera con el mismo impulso del avance del corredor atlántico del noroeste. Necesitamos, desde estos territorios, desde estas comunidades autónomas, inversiones que permitan cumplir con el ramal noroeste del eje atlántico. Podría hablar de la mejora del tramo León-Astorga, de Ponferrada y, más concretamente, de la solución al lazo del Manzanal. Nosotros estamos preparando estrategias logísticas en nuestros territorios que ponemos a vuestra disposición y que esperamos esa reunión. Ministra, hoy es un día importante para Madrid, para Castilla y León y para Galicia. Por tanto, es un día muy importante para España en su conjunto, para toda España. Debe ser un punto y seguido para continuar vertebrando nuestra tierra. Y no quiero terminar mi intervención, no lo puedo hacer sin hacerte algunas reflexiones. Primero, creo que es importante terminar las conexiones pendientes con Burgos-Miranda, con Asturias, una solución para el tren en las provincias de Soria y de Ávila. Hemos estado hablando de ello. Reabrir el túnel de Somosierras y, por supuesto, para que no me riña el presidente de Cantabria, un impulso decisivo en el AVE con Cantabria desde Palencia. Muchísimas gracias. Hoy es un día histórico para Orense, pero es un día histórico también para Galicia, para Castilla y León, para Madrid. Es un día histórico para toda España. Muchísimas gracias. Gracias.